Música Podemos vivir sin alguno de nuestros órganos, pero no sin sangre, por eso es tan valiosa. De ahí la importancia de la donación, porque un pequeño acto solidario de ceder una pequeña dosis de nuestra sangre puede servir para ayudar a mucha gente a curarse e incluso a salvar su vida. Por ello, en primer lugar, visitamos en Objetivo Castilla-La Mancha el punto de extracción de Ciudad Real, ubicado en el Centro de Especialidades de Pío XII, y hablamos con su presidenta, Matilde Santillán. En Ciudad Real tenemos aproximadamente unos 1.100 donantes. Teniendo en cuenta que esos donantes repiten los hombres cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses, pues llegaríamos a una cifra total de unos 1.500 unidades extraídas. ¿Y esa cifra cómo la consideran? Pues esa cifra la consideramos bien, pero pequeña, siempre insuficiente, porque si pensamos que Ciudad Real tiene 75.000 o 74.000 habitantes, pues tú imagínate, la proporción es pequeñísima. O sea, yo pienso que Ciudad Real es una ciudad, Ciudad Real capital, ¿eh? Es una ciudad que está bastante dormida. Dejamos las cosas para mañana y no venimos a donar con las ganas que necesitamos y con las ganas que nos gustaría a nosotros que vinieran. A lo mejor es porque los ciudadanos no están concienciados de la importancia que supone una donación. Yo pienso que parte de la culpa de que no venga la gente, pues sería eso. No nos hemos concienciado que la sangre es muy necesaria. Solamente se obtiene, como estáis viendo, a través de otra persona que viene a donar. No hay un laboratorio que fabrique esa sangre, ¿sabes? Entonces, si no es a través de una otra persona, no podríamos obtenerla. Entonces, por eso es tan necesaria, ¿sabes? Tenemos que tener en cuenta que sangre podemos necesitar cualquiera de nosotros en cualquier momento. En cualquier momento. Tú y yo, dentro de cinco minutos o de dos minutos, pues por la circunstancia de la vida, la podríamos necesitar. Entonces, si queremos que ya por egoísmo, en un momento determinado, nosotros o nuestra familia nos necesitamos, pues también por egoísmo debíamos dar el paso de venir a donar. Bueno, ¿cómo es el proceso? Una vez que llega un posible donante a este punto de extracción de Cibarreal, que está en el centro de especialidades de Pío XII, en el centro de Pío XII, ¿cómo es el proceso? Bueno, pues el proceso, lo primero que se hace es pasar por... Aquí hay un equipo de profesionales que están dedicados única y exclusivamente a la donación. Entonces, lo primero que hace es que el médico, hay un médico, que recepciona a ese donante. Entonces, le hace una serie de preguntas, un cuestionario y le toma la atención. Luego, a continuación, pasaría aquí a esta sala, que es la de extracción, y un enfermero, que está dedicado a esto también, en exclusiva, le haría la prueba de hemoglobina. Para que sepáis qué es eso, es el famoso pinchacito ese que se da en el dedo, para determinar si tienes anemia, y automáticamente se pasaría a la camilla, a la extracción. A continuación, cuando ya se ha recuperado, pasaría a la sala de refrigerio, y allí se tomaría un pequeño bocadillo, una bebida, y lo importante son los líquidos. O sea, al comer, pues está bien, pero lo importante durante todo el día, es que se beba mucho líquido. Ese sería el proceso, y a continuación, esa sangre se lleva al centro de especialidades, o sea, al centro de transfusión, que es donde ya inician el proceso de la analizar. Lo analizan, se lo fraccionan, se paran, según las necesidades que vayan demandando los hospitales. Ese sería el proceso. ¿Qué cantidad de sangre hay en una donación? Pues en una donación son 450 centímetros cúbicos. Es lo que se extraen. ¿Lo que se extraen? Sí. La donación dura alrededor de, ¿qué te voy a decir? Entre todo el proceso, pues puede durar media hora. Hay gente que, pues su sangre, sus venas son más fluidas, tarda menos en extraer su sangre, pero vamos, una media hora, está todo el proceso, sales, igual que se entra, bueno, no, sales mejor. Y lo importante es, a lo mejor muchas personas no saben dónde se encuentra el punto de extracción, o bien no conocen los horarios, ¿recordamos? Pues mira, estamos ubicados en el centro de especialidades, lo que era el antiguo ambulatorio del Hospital de Alarcos, yo creo que eso es de sobra conocido para todos. Los horarios que tenemos estamos de lunes a viernes de 12, por las mañanas de 12 a 2, y por las tardes estamos desde martes, miércoles y jueves de 6 a 9. Yo creo que es un horario bastante amplio y con bastantes horas. Pues Matilde, le agradecemos que nos haya atendido a Objetivo Castilla-La Mancha, y nos vamos desde aquí hasta el centro de transfusiones, donde vamos a ver cómo se realiza esa analítica de la sangre que llega desde los puntos de extracción. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra colaboración. Las donaciones que se realizan en nuestra provincia llegan hasta el Banco de Sangre, ubicado en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, un gran laboratorio que se encarga de la recolección, el tratamiento, la tipificación, la seguridad y el almacenamiento con fines médicos. La mayoría de la sangre recogida es transferida a los pacientes que necesitan sangre debido a múltiples complicaciones. Elena Madrigal es la directora de este centro. Todas las donaciones van a llegar no solamente de aquí, de Ciudad Real, sino de toda la provincia. Como saben, tenemos puntos fijos, Hospital de Valdepeña, Puerto Llano, Alcazar, y colectas que realizamos diariamente en las distintas localidades de la provincia. Una vez que ha llegado la sangre, la sangre hay que fraccionarla. Se extrae un volumen de 450 ml de sangre total y aquí, precisamente en esta sala de fraccionamiento, vamos a separar esos componentes en concentrado de matíes, plasma, fresco y plaquetas. Esas donaciones también deben ser analizadas previamente para buscar esa seguridad transfusional que es nuestro objetivo principal. Y les vamos a realizar una serie de pruebas, que van a ser las pruebas de la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH y la sífilis, consiguiendo así que nuestros productos funcionen. También se les va a realizar control de calidad, de factor 8, de nivel de hemoglobina, para que esos pacientes se beneficien lo máximo posible de nuestros productos. Una vez que todo el proceso está terminado, están fraccionados los distintos componentes, la sangre está analizada, es segura, se va a validar, todo está informatizado para que no haya ningún tipo de error, se cumplan todos los requerimientos del Ministerio de Sanidad y sobre todo la trazabilidad, desde la donación hasta esa transfusión. Se va a etiquetar con unas etiquetas específicas por producto que va a indicar todas las pruebas realizadas y el volumen y esos productos después se van a distribuir a todos los hospitales de la provincia, no solo al Hospital General Universitario de Ciudad Real, sino al resto de hospitales. ¿Y la sangre la revisamos según las necesidades, según la demanda que os hagan en el hospital? Claro, según la demanda. Sabemos de todas formas la actividad asistencial que van desarrollando estos hospitales y se van manteniendo unos stops para que haya la mayor garantía posible para que puedan funcionar con normalidad. Lo revisamos todos los días, estamos conectados por un sistema informático, no solamente aquí, sino en toda Castilla-La Mancha, para que ante cualquier incidencia todos los hospitales tengan sangre para sus pacientes. ¿En el momento en que un hospital necesita un tipo de sangre? ¿Sangre? Sí. ¿En ese momento? ¿En el día es cuestión de minutos o horas? Sí, está online. Está online. Aparte de conexión telefónica, tenemos este programa informático online y cualquier otro centro de transfusión podría abastecer este hospital. En nuestro caso, nosotros abastecemos a toda la provincia, pero si existe cualquier problema aquí en el centro de transfusión, pues ya sería el centro de transfusión de Albacete o Toledo el que nos ayudaría. Esto sería una donación, ¿vale? Sí que quiero dejar claro que la donación se hace en condiciones estériles, ¿vale? Todas las bolsas se abren por primera vez con aguja para ese donante porque también se busca la seguridad del donante y se extrae una bolsa de sangre total. Esta bolsa va a tener más unidades que están conectadas por, como ven, son unos segmentos que van también estériles para que se pueda hacer el fraccionamiento y obtengamos en estas distintas bolsas estos productos, plasma y plaquetas. Vamos a hablar de los distintos tipos. ¿Cuáles son las necesidades? ¿No sé si hay algún tipo que sea más urgente? Todos los grupos sanguíneos son necesarios porque al paciente hay que transfundirle la sangre más idónea. Por eso también disponemos aquí en el Hospital General de Ciudad Ría y en los demás hospitales de un servicio de transfusión que se va a encargar de realizar las pruebas a estos pacientes para administrarle la sangre más idónea, ¿vale? Entonces, ahora mismo el concentrado de Matías lo vamos a utilizar, lo primero, para muchísimas intervenciones quirúrgicas, para tratamientos oncológicos, tratamientos de quimioterapia, como soporte para nuestros ancianos, la geriatría, qué decir del servicio de cuidados intensivos con estas situaciones de extrema gravedad y en esos temibles accidentes de tráfico que se van a llevar no solamente el concentrado de Matías sino que se va a llevar de todos los productos en cantidades grandes. Necesitamos cinco donantes para hacer un tratamiento de un pool de plaquetas. Bueno, de esta bolsa de sangre que es así tal cual el resultado de la donación de un donante se sacan estos tres componentes concentrado de Matías plasma, que aquí ya vemos que está congelado porque el plasma después de obtenerlo se congela y pool de plaquetas. Para obtener un pool de plaquetas necesitamos cinco donaciones. El resultado que se obtiene es este pool de plaquetas que es lo que se transfunde al paciente. La sangre tiene fecha de caducidad. Ese es el problema. Por ejemplo, este pool de plaquetas que encima hemos necesitado cinco donantes solamente va a durar cinco días. Tenemos un sistema de inactivación de plaquetas con rayos ultravioleta e introducción de soraleno pero solamente aumentaríamos la fecha de caducidad a siete días. Es por eso que necesitamos que las donaciones sean continuas, sean todos los días y sean frecuentes para que siempre dispongamos de estos productos. El concentrado de Matías dura 42 días porque se le va a introducir una sustancia a esa manitol que va a mantener esos glóbulos rojos vivos glóbulos rojos de calidad. Y el plasma, por el contrario, va a durar un año va a durar más. Lo único que ocurre es que el plasma no se puede utilizar una vez que se ha donado sino que va a tener que pasar con un periodo de cuarentena porque tenemos que asegurar que no existe ningún riesgo. Y por último, ¿tenéis un proyecto que es trasladar el punto de extracción fijo y el centro de especialidades? Claro, queremos hacer ese traslado. Sabemos que contamos con el apoyo del director gerente, don Juan José Jiménez Prieto, del Hospital General Universitario de Ciudad Real, su equipo directivo, dirección de enfermería, porque queremos acercar la donación a la sociedad de Ciudad Real. Queremos aumentar la seguridad del donante porque aquí en el hospital existe muchísima seguridad. Queremos acercar esa donación a todo el personal sanitario y no sanitario que desarrolla su actividad profesional en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y facilitar a esos familiares de los pacientes, acompañantes, que quieren ayudar a ese paciente y necesitan hacer algo y qué mejor que donar sangre. Quisiera agradecer esta entrevista para que la sociedad conozca cómo trabajamos aquí en el Centro de Transfusión de Ciudad Real y que contamos con profesionales, técnicos de laboratorio, enfermería, facultativos, que su único objetivo es la seguridad no solo del donante, sino también del paciente. Quiero destacar lo que se ha implicado en las gerencias de los hospitales, del Hospital de Ciudad Real, Dirección de Gestión, Dirección de Enfermería y del resto de servicios, de todos los hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para que dispongamos de la última tecnología para el análisis de esas donaciones y sobre todo que los productos sean de calidad, óptimos y funcionen en el paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!